Muy buenas, hoy estamos en ISIP, uno de nuestros partners tecnológicos. Estamos con Ángel, él nos va a hablar sobre la plataforma Vidioma, una plataforma de gestión de contenido y gestión de vídeo impresionante, con un montón de aplicaciones interesantes para entornos profesionales. Nosotros desde AVER proporcionamos la mejor calidad de vídeo y de audio con nuestras cámaras y nuestros sistemas de audio. Ahora Ángel nos va a contar cómo funciona la plataforma, a ver qué nos puedes decir. Encantado de tenernos aquí y de poder hablar y hablar de nuestros productos, nuestras soluciones, con vuestras maravillosas cámaras y dispositivos de AVER. Vamos a integrarlos dentro de Vidioma como una plataforma de gestión de contenidos para mostrarse a todo el mundo. Genial, pues vamos a verlo en funcionamiento ahora mismo. Pues entonces Ángel, cuéntanos cómo adquirís el vídeo, cómo estáis envidia la plataforma. Pues es bastante sencillo. Os voy a enseñar qué es la parte que tenemos nosotros de cómo capturamos el contenido. Nosotros podemos hacer la captura del contenido bien con una agenda programada, es decir, todos los lunes de 9 a 10 repetidos durante un mes con una fecha de finalización. O podemos hacer ya algo más intrusivo que es generar una grabación manual. Vamos a poner aquí sesión AVER, entrevista, como título de mi contenido. Y voy a seleccionar una fuente, que en este caso es una cámara AVER que tenemos en la oficina. Lo que más me gusta de los equipos que tenéis vosotros es que tienen todo. Son súper flexibles. Es decir, tienen un NB y tienen un SRT, tienen los stream más habituales y eso nos permite tener una gran flexibilidad con respecto a las intrusiones que se hacen en los clientes. Es decir, un auditorio o cualquier tipo de evento que se quiera grabar siempre tiene a su disposición a un producto AVER que se adapta perfectamente, ¿no? Bueno, genial. Una vez yo ya puesto a grabar esta sesión y ya puedo hacer cosas con esa sesión, no tengo que estar esperando. Ah, no tiene que ver. A qué grave. ¿Te refieres a que tú puedes hacer edición sobre un evento que se está produciendo en ese momento? Claro, es lo que se llama edición mientras grabas, por así decirlo. Nosotros estamos haciendo una grabación de tal manera que estamos generando una grabación en un formato determinado que me permite ir hacia atrás y poder elegir una parte de ese evento que es interesante. La declaración de un ministro, la declaración de un ponente, la declaración que se quiere subir a redes sociales. Entonces, simplemente voy al punto que me interesa, marco un punto de entrada, voy a la finalización de la zona que me interesa, marco un punto de salida. Y lo que aquí me ha generado es lo que llamamos un clic. Hasta ahora, solamente he dicho que me interesa desde este punto a este punto. No he generado contenido. Y mientras tanto la grabación, el código, ¿no? Claro, efectivamente. Y aquí lo que quiero ahora es decir, ese trocito que me interesa, donde alguien ha dicho algo interesante y me lo quiero llevar a las redes sociales, puedo marcarlo y decir, oye, trascodifícamelo. ¿Y por qué trascodifícamelo? Porque lo puedo sacar en formato que pueden ser para un uso específico. Yo puedo coger igualdad a disco en los formatos que mi plataforma me permite, que son todos, básicamente. A los cuales yo rijo unos cuartos por facilidad de usuario. Entonces, genero el formato y ya tengo mi fichero para poderlo grabar, llevarlo a las redes sociales, posiblemente en relación a las personas que me interese. Y mientras tanto se sigue. Genial, genial, excelente. Y ese vídeo que estamos grabando, ¿cómo podemos generar documentación sobre la grabación? De una forma bastante sencilla y además con diferentes cambios. Te lo voy a enseñar. Imaginamos que ya hemos parado nuestra grabación, de tal manera que se ha terminado el evento y voy a pasar a un proceso de documentación. ¿Por qué documentación? Porque no me sirve de nada grabar cosas y luego no las puedo encontrar. Por lo tanto, me voy a mi carpeta, me voy a mi sesión o a mi fichero donde yo ya he grabado, ya he parado de grabar. Evidentemente, lo puedo reproducir perfectamente, como en una dinámica parecida a lo que es YouTube o cualquier tipo de reproductor de vídeo. Aquí tengo los datos de mi vídeo y, a su vez, yo puedo generar una documentación. En este caso, puedo poner un título, grabación, sesión, a ver... Puedo hacer una descripción, puedo poner producción, los campos de documentación que a mí me interesan. A su vez, yo puedo generar una documentación automática. Y una de las documentaciones más potentes que existen de un vídeo que está locutado es la transcripción. Lo escribimos de voz a texto. Yo puedo coger y decir, oye, de esto, de este vídeo y estos procesos, pueden ser procesos, como os estoy enseñando manualmente, o pueden ser procesos más automáticos sin que tenga que intervenir un usuario. Le digo, quémelo, haga una transcripción del español, que es el idioma en el que estamos hablando. Y esto nos extraería todo el contenido, es decir, nos pasaría a texto todo lo que hemos estado hablando en tu vídeo, ¿no? Efectivamente. Yo le he mandado a hacer esa tarea. Esa tarea yo la tengo controlada porque tengo mi listado en el cual me aparecen qué tareas están ejecutando y qué están haciendo. Cuando el sistema me permite ver el estado, posee mi error o marcar prioridades para priorizar una sobre otra. y, pasado el tiempo correspondiente en el cual la tarea se hace, pues nos aparecerá en la parte de mi listado. Pues en cuanto termina la tarea esta de transcripción, que es una transcripción automática que dura pocos minutos, es decir, no tardamos nada en cinco minutos, desde cualquier tipo de procesos de este tipo hecho, puedo ya acceder a mi limitado, que es como llamamos nosotros. Y aquí aparece lo que tú y yo estamos hablando. Puedo ponerle en reproducción y este texto va sincrono al vídeo, claro. De tal manera que podemos aprovechar las características que tenemos con la transcripción para poder hacer un subtitulado y poder hacer que las personas que tienen una discapacidad auditiva puedan estar leyendo el subtitulo. y eso no se está generando ese contenido. Ya veo. Lógicamente nosotros estábamos hablando en español, la transcripción es en español, los subtítulos son en español, pero ¿se podría generar esa transcripción y esos subtítulos en otro idioma? Por supuesto, por supuesto. Nosotros aquí podemos ver que podemos darle muchas cosas con esto. Una de las cosas que podemos hacer es exportar el texto en diferentes formatos. Me lo puedo llevar a un lado de Premiere o simplemente puedo copiar y pegar ese texto. Además de eso, puedo enviarlo a traducir. Yo, en este caso, tengo dados de alta, el inglés, el catalán, árabe, francés, vasco, gallego, pero realmente es un multilenguaje. O sea, a nivel de lenguajes no hay mayor problema por producir unos libros a otros. Y, por supuesto, esa traducción la podemos aplicar a un formato de subtítulo. Y si queremos ese vídeo con el subtítulo ya insertado dentro del vídeo, podemos utilizarlo y exportaremos el contenido de esa manera. Así es independiente del productor, de la plataforma y demás. Claro, claro. Sí, señor. Ya, ya, ya veo. Y claro, veo todo el texto, veo todo, entiendo que como todo está registrado y sincronizado, podríamos hacer una búsqueda por texto, ¿no? Eso es lo más potente, es una de las cosas más potentes que existen. ¿Los genes? Evidentemente, lo importante de la transcripción es poder acelerar al contenido. Si yo, por ejemplo, busco una palabra que me ha dicho mi jefe o el director, me dice, oye, quiero que me saques en esa intervención en la cual hice que hablé de un tema en particular, o ese ponente que te ha dicho que ha hablado, ha dicho algo que resulta de interés. Por ejemplo, estoy buscando la palabra concepto, el sistema inmediatamente me ha buscado en todos los campos de documentación y, a la realidad, a su vez, en la transcripción, independientemente del idioma en que sea hecho. Si lo puedes decir en inglés, también te lo ha traducido. Por lo tanto, yo puedo llegar aquí y ir al momento que me resulta interesante y poder reproducir el contenido y vemos cómo vamos al código de tiempo donde aparece la palabra. Ahora, cuando se deja en este caso. Es muy potente, es una herramienta sumamente potente. Increíble, increíble. Tiene una potencia impresionante. Pero, ¿este tipo de solución es muy compleja en InstaLab, en el equipo del usuario o cómo funciona esto realmente? Bueno, como has visto en el interface, es un interface web. Tú puedes utilizar cualquiera de los navegadores. En el usuario, el usuario no tiene que instalar absolutamente nada. Simplemente, con sus permisos de acceso, tu usuario parco... ...y acción es a toda la potencia de la plataforma. Nuestro sistema está securizado, absolutamente securizado. Tiene que instalar un código, tiene autenticación de doble factor y se instala en un servidor, ya sea en las instalaciones del cliente o bien si el cliente desea que sea en la nube, pues en la nube. Tenemos las dos. Genial. Genial. Se me ocurren cantidad de aplicaciones con esta plataforma. ¿Has sido las aplicaciones más comunes que veis? Bueno, se utiliza muchísimo en seguimiento de medios, por algunos clientes que quieren hacerle una especial información de qué es lo que aparece tanto en la televisión como en la radio, como en otros medios también más modernos con redes sociales. Pero además de eso, hay mucha grabación de eventos. Ya sea en pleno de un asuntamiento, ya sea en la junta de reaccionistas, ya sea una universidad donde se aparecen tanto en las clases normales como en masterclass. Y todo lo más importante es que se queda, de alguna manera, organizado. Porque, ¿qué suele pasar en un auditorio la persona responsable de la sala de control? Graban los eventos, se termina la grabación y se queda con ese fichero que no se sabe dónde lo tienes que poner. Evidentemente el vídeo ocupa mucho y al final es un problema. Entonces cuando le piden a ese señor de la sala de control dónde está la grabación de este evento, la palabra... Uh, 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 estoy muy ocupado ahora, muy ocupado. Espérate, que es que no sé dónde lo he metido. Es que no he tenido que sacar a un disco duro porque no me cae. Y eso... Si no queréis pasar horas revisando vídeos al Tuntún y queréis ir directamente al contenido, es simplemente escribir la palabra y lo tenemos visto. Pues muchas gracias, Ángel, por tu tiempo y por enseñarnos toda esta solución. La verdad es que estoy muy impresionado. Pues muchas gracias, José, y espero que tengamos la oportunidad de hacer muchísimas veces este tipo de instalaciones en los clientes porque van a vivir más felices. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.